El director de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se ha referido a los reclamos de la ciudadanía que denuncia falta de señalización vial en la ciudad. Debo decirle a la ciudad que estamos desarrollando con el equipo interno de tránsito la entidad de señalización en diferentes barrios de la ciudad. Estamos atendiendo solicitudes de la comunidad pero a su vez paralelamente hay una licitación en curso donde vamos a contratar la señalización horizontal y vertical de la ciudad que va a atender alrededor de mil señales verticales y 22 mil metros horizontales para señalizar la ciudad. Sobre la petición de la comunidad de más reductores de velocidad el funcionario se ha mostrado en desacuerdo. En lo que tiene que ver con reductores hay que decir que la prioridad está dirigida a lo que son zonas hospitalarias, zonas escolares o zonas deportivas. Ahí es donde prima la prioridad. En lo demás ya tiene que ver con un control de la velocidad. En la ciudad la velocidad debe ser a 60 kilómetros máximo. Sin embargo encontramos que con el plan de repavimentación la velocidad ha aumentado. Lo que se requiere es que realmente haya una autorregulación por parte del conductor para preservar su vida o en su defecto el control de la autoridad de tránsito para que se establezcan los controles de la velocidad permitida. No es posible en la ciudad hacer reductores en cada cuadra. Para el director de tránsito antes que reductores de velocidad se debe tener mayor control y responsabilidad de parte de conductores y peatones. Gracias. Gracias. Gracias.